Bueno, pues creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. Bueno, la costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo, el presidente en turno decidía sobre el sucesor. Eso se impuso durante mucho tiempo. Los jóvenes tienen que conocer toda esta historia, porque, como lo hemos dicho varias veces, no había en México democracia. Nunca se arraigó el hábito democrático en nuestro país. También por eso los grandes y graves problemas nacionales. En muy pocos momentos hubo democracia. En el periodo de la República Restaurada, diez años del siglo XIX, desde luego en los tiempos del presidente Madero y nada más, hasta ahora, porque también recientemente lo que se estableció fue una oligarquía con fachada de democracia, porque no mandaba el pueblo. Bueno, la democracia es el gobierno del pueblo, la oligarquía es el gobierno de una minoría. Se usaba al pueblo, pero no se beneficiaba al pueblo, no se mandaba obedeciendo al pueblo, no se gobernaba obedeciendo al pueblo, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría y eso es lo que está cambiando. Y en ese marco se presentó este ensayo muy importante para que mediante una encuesta o varias encuestas se decidiera quién iba a continuar como dirigente del movimiento de transformación. que nosotros llevamos a cabo retomando la lucha de muchos mexicanos que iniciaron un movimiento para hacer del país una nación próspera y justa. Muchos campesinos, obreros, dirigentes, políticos, sociales, algunos ya se nos adelantaron y a nosotros nos tocó consumar ese proceso y se le tiene que dar continuidad, por eso se eligió a quien voy yo a entregar la dirección del movimiento de transformación. Y ayer se dio a conocer el resultado de las encuestas.